1, 2, 8 Good Deals Fascini MG Ladies, estos meses estuve complicado Disculpame si me pierdo en esto redrogado Todo el tiempo que pasó fue bien aprovechado Y las ganas que te quedé nunca se borraron Hoy todo lo pienso diferente girl Si no te tengo mi cabeza no funciona bien Puedo vivir tranquilo si conmigo te perdés Unos minutos de tu rutina pa' sentirnos bien Ya me acostumbré a quedarme donde sea si lo propones A entender todas las ideas complejas de una mujer Porque hoy si me preguntan si tengo algo pa' perder, pa' perder ey, lo que tenía para decir ya lo dije ma' Hoy me preocupo solo en esto que es lo principal Tuve la posibilidad de vivir mi flash Y como siempre quise yo lo hice realidad Lo que tenía para decir ya lo dije ma' Hoy me preocupo solo en esto que es lo principal Tuve la posibilidad de vivir mi flash Y como siempre quise yo lo hice Ey, mami no me digas nada, desde lejos se te nota Mami, te lo veo en la boca, siento el feeling como brota Tanto opinion que se nota, tu culo solo rebota Y al final del día, mami, yo no elijo otra, damn Mami, no me digas nada, desde lejos se te nota Mami, te lo veo en la boca, siento el feeling como brota Tanto opinion que se nota, tu culo solo rebota Y al final del día, mami, ya no elijo otra, damn Yo sé que lo sabes, sueno diferente Por mi casa y por mi barrio puro delincuente Por acá, si vas despacio, te cortan la frente Que yo nacido de calcio y con algo en mi mente Entonces, mami, no me dejes tanto que decía Que al final del día, siempre vuelvo a tu paladar Tengo muchas cosas encima que no me pienso guardar Entonces, mire mal la cara y dime que no soy real Lo que tenía para decir, ya lo dije, ma Hoy me preocupo solo en esto, que es lo principal Tuve la posibilidad de vivir mi flash Y como siempre quise, yo lo hice realidad Lo que tenía para decir, ya lo dije, ma Hoy me preocupo solo en esto, que es lo principal Tuve la posibilidad de vivir mi flash Y como siempre quise, yo lo hice Yo Y como siempre, yo lo hice Yo lo hice Y como siempre, yo lo hice Y como siempre, yo lo hice